Ay tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías Ay no, no, ya no, quiero de ti, ni de tu amor, alejarte, hoy marcharte ¿Por qué no te vas? Aléjate de mi vida y déjame la herida Que pronto sanará, ¿por qué no te vas? Aléjate de mi vida y dame mi soledad Déjame vivir de verdad La mala santidad Ay tú, solo tú, eres mi amor, eres mi sol, así decías, pero mentías Ay no, no, ya no, quiero de ti, ni de tu amor, alejarte, hoy marcharte ¿Por qué no te vas? Aléjate de mi vida y déjame la herida Que pronto sanará, ¿por qué no te vas? Aléjate de mi vida y dame mi soledad Déjame vivir de verdad La mala santidad 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 Gracias.